La proyección, la bailadera, la chispa, es igualita que la mía con 15 años. Ya que vienes de Catemaco, lo ideal hubiese sido que te hubieras hecho una limpia. A mí me encantaba vestirla como muñequita, nada más que en la academia la han vestido como muñeca fea. Eso es lo que no me ha gustado. Parece que te hayan arreglado bien esta noche, creo que te hicieron un daño atroz en tu imagen. Necesito Patricia que empieces a hablar y a decir esto me gusta y esto no me gusta, no me lo pongo.